Hola a todos un saludo aquí continuamos con nuestra historia, bueno nuestra aventuritas por Need for Speed Most Wanted y nada vamos a continuar por donde lo habíamos dejado estamos aquí en el refugio lo que pasa que no he bajado como se ponía así tenemos un nivel de búsqueda bastante elevado no me acuerdo ahora si tenemos que dejar el coche está aquí para bajar un poco el nivel de búsqueda o qué pasaba con esto no sé si tarda mucho en bajar o claro es que no tampoco puedo cambiar de coche no sé cómo se baja el nivel de búsqueda dice que sí que lo dejarás un ratito en el de ese pero claro es que no tengo pasta yo para para hacer rojo bueno vamos a ir con este igual ah bueno creo que si lo podría ser que si lo pintabas podría ser podría ser que si lo pintaba si pintaba el coche se se iba un momento vamos a buscar un concesionario tiene una guancho de aquí no bueno que podría haber ido a la otra no a esta que la tenemos más cerca hay que mirar cuidadito con la policía que está ahí la poli esto pegó los son ahora estamos un nivel de búsqueda como salga la poli ahora tengo un nivel 3 estrella que pasa que esto baja muy lento es que no sé si esto bajaba lo mismo no no baja nada visual pero en teoría si en teoría podemos poner unos vinilos pero no tengo creo que es de serie llama hay como mola pero me gustaría tribal franjas banderas banderas nacional de carrocería hostia mola no hostia mola no a ver no sé haya ya he pasado en la carrocería a no llamas a no llamas vale francia no franjas hostia sigue ahí no carrocería tribal buah que montón de cosas hostia vinilos únicos estos molan más esto me gustan más hostia guapo no mola el dragoncito podemos poner el dragoncito vale 1200 tengo un poquito no dinero tengo 41.000 o sea tengo bastante esto que son ganado de torneo personalizado nada y por ejemplo si le cambiamos el color debe estar ah no llantas lunas tintadas pegatinas números indicadores joder no sé todos son un super raro este indicador es super glint este es super raro se lo voy a meter lo que no sé me parece mola tío pero vale yo quería ya lunas tintadas como mola azul medio la más cara son estas dorado oscuro iridiscente púrpura hay verdes vale pero a ver lo que quería básicamente era la pintura metalizado personalizado o sea como mola personalizado el lila este mola muy bueno 1500 esto vale 1000 esto es el personalizado metalizado satinado personalizado hostia a ver no no me sé decidir por ninguno ¿sabes? vamos con el coche lila vale se supone que al ir a caja ah mira nivel de 2 o sea pero bueno me ha bajado un poco pero no sé por qué me ha llegado a bajar un poco pero bueno ha bajado un nivel ha bajado un nivel ¿no? no vale vamos a hacer las carreritas a ver tengo que hacer la cámara a esta velocidad lo que no sé lo que no sé espera un momento no he mirado cuánto había que pasar ¿no? por la cámara 170 180 225 el problema es que sin querer se me pille la me pille la hay que mirar cuánto cuánto es la cámara cuál es la cámara esta no es esta no es 225 es esta ¿no? no ¿dónde estoy yo? que no sé a ver yo estoy en la costa aquí y hay una cámara aquí al lado mío vale entonces es que aquí no es a ver esta no es no está por ahí abajo ¿no? este no es este no es tampoco tío no sé cuál es tiene que ser esta aquí seguramente pero no sé 225 pero es que no puede ser tío a todas las unidades acabamos de recibir un aviso de un posible sospechoso en búsqueda visto por última vez dirigiéndose al sur Corrosion Hill Drive ¿alguna vez puede ponerse en marcha para ir hacia allí? demasiado lento bueno tenemos una carrera aquí vamos a hacer tenemos dos carreras esto que es esto es momento doscientos doscientos veintipico kilómetros por hora se supone que tengo que llegar a esa es mucho esto es cambiando una cosa estos son tres vueltas bueno no pasa nada cinco mil solo tío o sea me parece una ridiculez pero bueno ah mira se cambia el color vale vale pensaba que digo si se cambia el color de eso no veré la el aspa tiramos por la derecha ¿no? mejor cada vez es un visual puedo cambiar de la llanta y poner una llanta chula ay pero esta carrera era eliminación o este no lo sé no sé si esto era eliminación hostia bien bien como sea eliminación me he perdido por hacer la tontería esa está bien bueno no porque se han chocado menos mal ¿en serio? joder ya no se salió mal una vez que recupero que me sale bien que me sale bien ya morre ¿no? ahora miraremos a ver si es si no 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 son puertas ¿no? danos fuera si si hostia mierda vale vamos sony concéntrate que la estamos cagando a base de bien me no 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 Ahí tenemos uno. Es mejor meterle prestaciones al coche antes que... Hostia. Antes que ganar carrera. Lo que es increíble es que la camioneta esta me esté plantando caras. ¿Qué es una camioneta? Eh, tío. Me ha jodido ahí, eh. Ah, a veces el tráfico ayuda. Otra vez, eh, fastidia, obviamente. Cuando pierdes un poquito el control del coche, ves que se te va, se te va y ya está. No, 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 no No hemos metido ningún turbo al coche. Tenemos que meterle un turbo aunque sea pequeñito, pero algún turbo a meterle. No nos, sino turbo. Ahí se me ha ido, eh. Lo ha adelantado. ¡Uh, se ha chocado! Eso me viene de perlas, tío. Porque estaba sufriendo, eh. Ahora ya. No, 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 no. Que mal lo he hecho. Se ha chocado él. Lo malo de cuando pasan estas cosas es que después la cagues y tengas que repetir otra vez la carrera. Son como la otra vez, ¿no? En el anterior que tengo que repetir toda la carrera igual. Y son seis minutazos que me quedas ahí. Y... otra vez. Mucho me ha ido ahí, eh. No, no. No, no. No, no. Bueno. No, no, no. Aviso para el distrito costero. Tenemos muchos avisos sobre corredores callejeros circulando a gran velocidad. Los sospechosos fueron vistos por última vez en dirección norte, por el paseo marítimo. Necesitamos unidades. Hay una policía, pero no me... Quiero ir por aquí. Quiero ir por aquí a ver si... Como esto es como bajada, vamos a ver si pillamos... A ver si pillamos el radar ese. Lleva, lleva. Bueno, pues no te sé decir que... Yo creo que sí que lo podríamos haber hecho. Vale, me he despistado porque pensaba que estaba más... Pensaba que estaba más lejos, pero yo creo que sí que llegamos a... No hace falta pillar tanta caradilla. O sea, como que lo pillamos desde aquí, yo creo que es un problema. Vamos a ver... No, tío. Siete, ocho... Y si que le daba, pero... Estoy detrás del conductor del aviso. ¿Cómo corre este tipo? Esto es una persecución. Código seis, perdido. Lleva poca ventaja. Agentes, el sospechoso fue visto por última vez, dirigiéndose al este, por el paseo marítimo. Tenéis permiso para poner controles. A todas las unidades. Pasemos a condición dos. Me han fastidiado el... El amarillo y el acaraje, ¿no? Vamos a cambiarlo. Vamos a ver si podemos invertir en potencia, para facilitarnos las cosas, básicamente. Prestaciones. A ver. Turbo. Estaría bien podernos meter un turbo. Esto ya lo tenemos puesto. Ah, tenemos turbo. Ya tenemos un turbo. Esto vale 76. Esto va muy caro. Nada. Vamos a ver. Motor, por ejemplo. No tenemos ninguno. Podemos meterle un motor de nivel 2 y nos da un poquito más de aceleración. Cambio de marcha más efectivo. Bueno, es que claro, lo suyo es ponerlo. Las ruedas, es que las ruedas sí que me... Bueno, ya las tenemos puestas. Me hemos puesto unas superiores. O sea, las ruedas no tenemos al máximo. O sea, tenemos esta ya, que es la que está superior. Vale, vale. Entonces, vamos a darle un cambio de marchas, por ejemplo. No sé si ponerle... No sé, hostia, estoy ahí. Y quizá, en lugar de tanto, si esto vale 14.000 y esto vale 12.000, podemos ampliarlo un poco, ¿no? O sea, sin exagerar tanto, pero podemos ampliarlo un poco, ¿no? Podemos ampliar, por ejemplo, con el profesional, ¿no? Dale... Una pieza del profesional. Y... Este le damos... Otra de estas. Y, por ejemplo... La suspensión también es importante. Le damos un superior a esta, por ejemplo. Y ampliamos un poquito el coche. Vale, a ver. Vale, tengo que ir a la roja. Es decir, por aquí. Habitado para el distrito costero. Tenemos informes de un posible código 6. Fue visto por última vez en dirección norte por Coast Road. Que no me vea, tío. Vamos. Cuatro, un, ocho. Vamos saliendo. Ganó mucha mierda, tío, aquí. Vamos a ver. Vamos. Hay un policía ahí al lado, pero no creo que me apete. Ahí ya está. Ocho mil. Ahora hacemos el rojo. ¿Esto qué era? ¿Aceleración? No lo sé. ¿Aceleración? 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 Las que más me gustan. Las que adoro, eh. Son las que digo, ¡buah! ¡Qué guapo! Ay, mierda, ya no, ya no, ya no, ya no me acordaba. No me acordaba. Que esto, que esto no es lo de, pero mira, ¿no? He cambiado mal ahí. Si me la dan por buena, bien. Estas no son tan malas. ¿Otra? Ah, en la misma meta hay otra de aceleración. Eh, otra. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Es ida y vuelta. Eh, oye, la peña está hablando. Sé que no es verdad, pero dicen que trabajas con la madera. Tienes que demostrarles que no es verdad. Yo me encargaré del tío que lo anda diciendo. Vale. Me mola que siguen en ellos, ahí conduciendo. A ver, vamos a ir a este, ¿no? No bajo la reputación si no estoy en el caraje. Por eso decía que tenías que ir cambiando de coche. Pero claro, para eso me tenéis que dar pasta, ¿sabes? Para comprar en que sea un coche básico. Pero es que no, claro, no puedo comprar un coche básico. Un coche de niveles tan bajo. Ah, no me fico que era. No, no, claro. Ah, no, no, tal como no. Algo. No, no, no. Mierda, se me ha ido. Buah, eso coche, tío. Como con la coche ese, ¿no? Claro, una cosa que te dice, no tienes para... O sea, no puedes ir con todos los coches que te dé la gana, ¿no? Dice, oye, ya lo sé. Pero... O sea, no puedes comprarte el garaje entero, ¿no? Pero dice, vale, pero al menos, yo qué sé, dame para comprarme 5 o 6 coches. Claro, porque no puedo cambiar de coche, porque si me cojo un coche inferior a este, me cuesta mucho más ganar. Entonces... Se le ha pegado. Tendría que haber una especie como de lavadero, ¿no? Que pague X dinero, ¿no? Y te... ¿Dónde va? Hostia. Mierda. Vale, es eliminatoria. Tengo más velocidad que él. No sé si he hecho bien esto, lo mismo le he cagado. Oh no, este atajo es brutalísimo. Lo mismo está hecho pensado con eso, ¿no? Porque ese coche era muy... Bueno, este segundo atajo... No me convence tanto, aunque bueno, también es bueno. Ahí ya no podemos pillar ese. No me vence. No me vencai. Lajeita se abre. Ya va. Estoy sufriendo, estoy súper tenso porque sé que ahora en la cárcel, en teoría, lo puedo dejar atrás, si no me equivoco, lo que no tendría que pasar, ha pasado. Bueno, pero lo hemos sacado de ventaja ya. Al final he puesto la música un poco por encima porque, aunque la ponga bajita, me salta el copyright. Así que, ya que salta, pues que salte, ¿no? Esta, por ejemplo, esta musiquita que está sonando ahora no me mola tanto. Yo sé que hay mucho que le gusta este tipo de música así, pero a mí no me gusta tanto. Atención patrullas, se ha detectado la presencia de... Un momento, tenemos que ir ahora, podemos hacer esta cámara de velocidad. Conductores relacionados con carreras callejeras, con rumbo al este Corrosion Hill Drive. Solicitamos que las unidades se pongan en marcha. No, no, no. Vale. Se ha pegado y se ha pegado el neón. No sé que esto está, creo que no tiene neones, no? o sea podemos pintar la llanta pero no voy tras los infractores del aviso código 3, código 3, ¿cómo corren estos tipos? estoy mirando donde está el DS mira que chiquitín ha girado el redondo ha chocado pero sigue en movimiento está cruzando el autofide lo hemos partido de vista, seguiremos informando lo veo, vuelvo a seguirlo tengo una unidad abatida Eiko 8 en la persecución por aquí hay Eiko tenemos una matrícula, tenemos un desdicción no puede escapar, acabemos con el otro pacifico vale, ahora mismo ya me he cansado, voy a charro de la cazada contacto visual con el sospechoso confirmado nuestro código 6 casi se lleva a alguien por delante hay que detenerlo enseguida ahora por él 10.33, quiero esas unidades aquí ahora nos ha evitado seguimos en código 3 no quería yo esto cierra 10 llegando al escenario madre mía tío vale, tengo todos siguiéndome por favor ponednos el corriente no hay novedad, estoy desbordado por aquí ya, me he portado a lo que yo estoy a ver si me pita el humo pare el vehículo conductor, pare el vehículo mira tío lo tenéis, acabad con esto está haciendo un bloqueo no puedo pasar necesitaré todas las unidades disponibles y en código 3 central, el coche está hecho trizas acaba de estamparse contra las puertas de la cárcel lo he perdido de pista seguirá informando que las unidades pongan controles perdí al objetivo buen sitio esto mía atención unidades en la persecución en código 3 el sospechoso ha sido visto dirigiéndose al sur por Chase Road perímetro autorizado dispondremos de más unidades serán destinadas a puestos de control recibiendo central aquí Charlie 3 vamos a formar un cuadrante estático al nordeste de su última posición vale, no tengo ninguna zona segura así que no me puedo mover investiga el 1042 de tu cuadrante por favor podría ser nuestro amigo atención que las unidades se pongan en marcha os enviamos los datos del sospechoso todo el resto y ahora por... no todo el resto no por aquí menos que no hay muchas policías vale, el momento que yo vea no, todavía no hasta que no se dé el giro aquí ya en 170 entre 170 y 180 cuando pasamos a 180, 190 la hacemos vale, es por aquí ahora en esta intersección giramos por este sitio y aquí es donde tenemos que hacerlo es por la derecha no intentando a ver creo que no me da no me llega a ver sí sí, pues ola y ahora tenemos una aquí vamos eh, no sé no sé dónde está hey, esto era una cámara ah, no, no, no es una carrera de cámaras vale hostia, digo yo es una cámara de... no, no es una carrera de cámaras de velocidad hostia, mira este coche este que como decía que era el pijo pero mira mira que coche tío lleva ese tío que cabrón yo no tengo creo ese coche tío que son más huevo los pijos estos tíos que llevan cochazos tío a ver se supone que si vas primero es que van más rápido que los otros significa que pasas, ¿no? pero claro como lo que importa es pasar por la cámara a máxima velocidad no es que ganar hay lo bueno es que se le ha chocado conmigo el tonto ese y... él solo ha perdido velocidad me ha joder muchísimo tío aquí tenemos una cámara vale 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 esto es todo recto, ¿no? hay que conseguir lo máximo posible vale perfecto hace medio segundo hola que cabrón hostia pero si lo he hecho súper bien ¿veis? como queda primero lo que estaba diciendo el gato digo aunque quedes primero no quiere decir que vayas a ganar ¿no? porque ha pasado los otros unos cuantos kilómetros extra más que yo me ha ganado se tienen mucha aceleración en los cabrones 220 120 claro, yo gano pero la carrera pero no por tiempo te digo que vayan más lento aquí tendríamos que hacer lo máximo posible hijo de su madre ¿no? ¿es que vayan? hace me segundo tío ese último giro me ha fastidido bastante porque no me lo esperaba aquí con un NOS con un pequeño turbo cuando vayas a pasar por ahí le das un pequeño impulso 240, ahí lo hemos hecho aquí en esa esto tenemos que ir con cuidado esta es la última que tenemos que hacer aquí ha sido donde me ha reventado el coche ese ahora sí 959 de suma vale, has llamado la atención del tío ese, Veyron se muere de ganas de correr contra ti ya te he hablado de él, no pierdas el tiempo yo no voy a perder el tiempo yo quiero pasta no me jodas Veyron tendrá que esperar vale, pues estamos aquí vamos a ese lado Dios, que se siguen corriendo todavía no, vaya eso queda un confesionario no, es que no tengo pasta, tío es que no tengo es que es una mierda, tío es que no tengo pasta claro, dices, ponte lo que decía, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? te dice que te vayas cambiando de coche porque lo haces, claro, te cajas otro coche da vueltecita ahí mientras que baja quizás para la policía sí que sea bueno hacer eso mientras que te vas a hacer lo de la policía pues tampoco hace falta tanta velocidad la policía porque te va a pillar igualmente atención, canal 2 tenemos informes de un posible código 6 fue visto por última vez en dirección sur por Chase Road necesito que una unidad se ponga en marcha cuidado, cuidado que no me vengan los tontos estos que ya se ponen nerviosos a ver, esto que es cabina de viaje aunque esto es más o menos bueno, no, claro esto es una contrarreloj tenemos que llegar bien dentro del tiempo aquí lo único que necesitas es conducir bien y tener un coche potente como en todas las caderas básicamente porque eso es lo que he dicho no tiene sentido, ¿no? pero bueno que si es moleto el coche no llegas eso también es lo que es solo no es así no es ni siquiera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no lo veo Esperad Charly 14 Listo para ayudar ¿Dónde me necesitas? A las unidades en la persecución ¿El vehículo ha sido visto por última vez? En dirección este Lo tengo a la vista Código 3 Listo Central enviado Todo lo que tengáis Código 3 Voy a perderlo O he perdido Peinemos la zona Recibiendo central Aquí Charly 3 Con 4 unidades Vamos a formar Un cuadrante estático Al nordeste De su última posición Hostia Cómo me está costando A ver Este es el tonto ese Hay que hacer las otras Estamos aquí Lo mejor es llegar a esta de aquí ¿No? El supervisor pide que las unidades vuelvan a patrullar Mola Que Que las Estos Los reflejos siguen Aunque lo rompa Es un wallpaper Igual Vale Aquí Perdón Estamos en Cataluña Estas toñones de peajes Acabo de Atravesar eso Sin un pelo Qué bueno soy A ver Ahí tenemos dos Azules no sé cuál serán Pero no hemos hecho todavía Ninguna de esas De las que me gustan tanto Vamos a hacer esto Esto que era Spring No está mal A mí las de circuito abierto Me gustan más Que las de Provecita También Ahora estaba pensando Claro Después Cuando jugué hace tiempo Al underground Claro dices Solicitamos la participación De todas las unidades disponibles Viste Será Todo de noche Que tiene su encanto Porque efectos de luces Le puedes poner los neones Y todo eso Pero luego lo piensas Y Decía también Mola también Porque O sea Se ve guay O sea Ves el coche más Y ves el circuito más Y ves más Fondos Y eso Quieras que no Pues también Está guay Molaría que fuera Igual que tiene el día Este Que fuera Que fuera cambiando Día noche Que se fuera Un ciclo de día y noche Eso Eso sí Sin creer Me ha funcionado Sería guay Eso Igual que cuando llueve Se pone un poquito más Te ponen las luces Igual Es lo de noche No tiro por ahí Al medio Porque Seguro que tiramos por ahí Al medio Y la cago Pero Hostia Hostia Lo que también está Chulo Es que te pongan policía Ahí Durante las carreras O sea Que no sean carreras Que Están encriptadas O sea Te pueden poner policía Ahí Contraremos 76 Código 6 perdido Lleva poca ventaja Al resto de unidades Se perdió de vista Al vehículo Dirigiéndose al oeste Por North Bay Se podrán controles Por delante De su última dirección Conocida Este aviso Sigue siendo En código 6 Y se coordinará Por TAC 3 Bravo 2-2 Aquí Bravo 2-2 Informando Estamos al sur Del área Y acercándonos Solicitamos Que todas las unidades Delta permanezcan A la escucha Hombre Tienes que DELTA 6 Voy a comprobar Su matrícula Puede que lo tengamos No me está resultando Fácil O sea Tenemos que hacer Un paseo En plan de Guau Que fácil Que es la Pantalla No, no O sea Me está resultando Complicada Eso sí Que en Compitiendo Mola Que eso Dice No tiene peso Esperemos Que no Venga Ningún policía Si no Me tengo Otra vez Uy Te digo Lo que tenía Que haber hecho Es Con el otro Coche Hacer las Subidas Pero bueno No pasó Nada Oye Vale Otro 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 Otra carrera No sé No sé Ni por qué He esquivado El peaje En plan De Si lo puedo Me lo puedo Reventar ¿Sabes? Por aquí Por el centro Te parece Relativamente Más Segudo Muy bien Tony Muy bien Muy bien La has Hecho Perfecto Esta es Más corta La carrera Esta Ya llevamos Un 43% O sea que O sea que O sea 50 En un minuto Lo he hecho Tío No No debe Hacer A ver Nunca se sabe ¿No? Pero Me vale Para verlo También Después Está ahí delante Queda un 20% Que me ha venido Estupendo Que se choque Porque Me he tenido Que separar Pero me ha venido Estupendo Pues mira Iba A reiniciar Digo Buah Tengo que reiniciar Pues no Tengo ¡Pare en carreras Callejeras Acaba de ser visto En dirección oeste Por North Bay ¿Alguien puede ir En esa dirección? Cuidado 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 A reiniciar Muy bien La policía Estaba allá Atrás Vamos a ver Por cierto Uff No queda mucho Pero Esto está Bueno No Tengo que mirar No está el radar Porque Vaya Los he pillado Para intentan Dejarme atrás Es una persecución A gran velocidad Seguiré informando A ver si veo Donde está Esto Por aquí Se ha acabado Estaba muy cerca A todas las unidades Pasamos a condición 3 Me he quedado sin coche Capito Sin coche Hay mucho humo El código 6 Ha escapado Está en la zona Atentos Ya Que yo estoy atento Unidades de refuerzo Atención El último informe Sitúa al vehículo En dirección norte Pasando la terminal De autobuses El supervisor Autoriza que controlemos El perímetro Que las unidades Nos den su posición GPS Os informaremos ¿Dónde está? Aquí 2, ECO 9 Estamos acercándonos Lo tenemos Estoy detrás de él A su madre Aquí la policía Detéctase Para el coche Baquemos al ritmo Vamos a encajonarlo Preparaos Lo tenía todo Estaba buscando en la zona Aquí Sigue la persecución El código 6 Sigue en movimiento Tengo una unidad abatida Ha pasado sin problema Ha pasado Ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿No? Cambia de sentido Se va por donde vino Pues sí Eso sí que es verdad Central Que vengan todos Los que están libres Necesitamos Toda la ayuda posible Recibido ECO 22 Estamos destinando Varias unidades terrestres Atención Lo he perdido de vista Lo veo Código 6 accidentado Voy a bloquearlo Hostia El sujeto ha entrado En la terminal Ponga la cara No se puede arreglar Ahora mismo Casi no me dejan pasar ¿Eh? Lo hay Lo pierdo de vista Lo pierdo de vista No puedo seguirlo ¿Qué? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? Vale Creo que Creo que La zona Las unidades deben seguir Un código 6 Hasta nueva orden Central Aquí Charlie 3 Acercándose al código 6 Desde el noroeste Recibida solicitud De cuadrante estático Dos delta 6 Todo despejado En nuestro cuadrante Solicito instrucciones ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La madre Que lo trajo Tío Cortarollos Bravo 4-1 En cuanto podáis Solicitamos información Lo hemos perdido Controla del perímetro A ver si lo podemos capturar A las unidades de refuerzo El sospechoso fue visto Por última vez En dirección este Por State Street Se va a trazar un perímetro Alrededor de su última dirección Conocida Central Aquí 2A9 Acercándose al código 6 Desde el noroeste Y ha recibido solicitud De cuadrante estático Central Aquí 2D6 Estamos persiguiendo A un sospechoso Que ha tratado de sortear El bloqueo Código 3 El problema es que no me dejan Ocultarme Central El posible sospechoso Está totalmente limpio No lo veo Esperad Lo veo Código 3 Ahí me quedo Sospechoso perdido Que las unidades peinen la zona Tío Déjame salir Déjame salir De aquí A las unidades que se incorporan A la persecución En código 3 Nuestros datos Sitúan al sospechoso En dirección este Por State Street El contacto visual Se ha perdido recientemente El supervisor Dice que los controles Deben cubrir Las inmediaciones Y toda la zona Al oeste De su última dirección Conocida Os informaremos De cualquier novedad Percibido central Aquí no se comode Con 4 unidades Estamos tomando posiciones Al nordeste De su última posición Ya es nuestro central Manteneos a la escucha Lo siento pero me voy a bajar Por ahí A ver si me dejan Venga Este se recupera súper poco Venga vamos Ahí está Gracias A ver Nos quedan Dos carreras Que nos quedan Dos carreras Bueno Una cámara Y dos carreras Pero La hostia Lo que me están Haciendo sufrir Claro que tengo Tres estrellas Entonces Cuando hay una persecución Se pone un poco tenso Vamos a hacer esta Ya que estamos aquí Casi se ha captado La policía Vale A ver Esto era lo que Esto es de eliminación No También depende mucho del circuito Como sea Lo he hecho bien Lo he hecho bien El tío ese Pensaba que se le iría bastante El coche Pero Tenemos un atrás nuestro Como se me ha ido ahí el coche El automóvil El automóvil A ver Ahora viene mi perro molestado Buah Es un circuito súper largo Y me ha puesto el mismo Buen Sí La eliminación Lo tengo ahí No me está sacando mucho No me está sacando mucho Pero lo tengo ahí Se ha chocado un poquito Con el tráfico Yo he hecho ahí El tonto A ver Después de esta curva Creo que No No Él ha tomado El atajo este No sé si ha sido bueno O malo No sé Lo he tomado bien Este es rápido El Que ha chocado Este es rápido Es bastante rápido A ver No necesitas Pasarte todas las carreras No Pero Tío Se tira una aceleración Brutalísima Tío Ahora estoy yo solo Contra él Pero Bueno no Entremos Me está sacando Mucha ventaja No es intimidación No es inmisión Creo No sé Se ha vuelto a chocar Lo cual está bien Lo que pasa que Qué malo lo he hecho es que mira que rápido va, me resulta raro que el tiempo va a la S no voy a ganarlo bueno, me ha venido bien porque ha frenado mirad, yo me he cagado ahí no, hijo de su madre hijo de su madre, hijo de su madre me había venido super bien porque había frenado el tío pero no, no me ha funcionado me he equivocado ahí, me he dado mal la curva ese coche que lleva es demasiado rápido es una exageración lo que corre es el coche, no tiene nombre se han chocado un poco yo intento, yo intento hacerlo bien, pero ese creo que, va, si él, ahí sigue recto o sea, no lo hago mal, pero... su coche corre bastante más que el mío o sea, bueno, tiene una... esa curva es... diamólica y no voy lento, eh, o sea, no voy para nada dentro, pero... voy a 230 dándolo todo, eh se me vaya, también se le tendría que ir bastante ahí, tío pero... aquí hay el... con un atajo con máquina por aquí el cajón ahí lo he hecho mal ufff... no lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo ahí, eh no, mierda, me he chocado no pasa nada porque quedaba una vuelta, pero... ahí, ahí, ahí ahora sí que no puedo cometer casi ningún fallo, eh como cometa muchos fallos o lo haga mal nos va a fastidiar bastante, eh el choquecito... más guay me he pedido ahí, ¿no? vale, estamos sacando bastante ventaja eso está bien hay que hacerlo bien, eh, hay que hacerlo bien, eh concentración máxima casi me... casi me zampo ese, tío, eh no pasa nada, no pasa nada vamos bien, vamos bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, recuperando el control Vale, ya lloviendo, no pasa nada Si yo reparo, ellos también reparan Vale, concentración, 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 que ya está, ya está Estamos en la última Uy, ese coche, esa furgoneta, tío Uff Distrito Rosewood Acabamos de recibir una denuncia por exceso de velocidad Por lo que hemos entendido la descripción parece la de un sospechoso en búsqueda Fue visto con rumbo al este por State Street Las unidades que estén menos ocupadas deben dirigirse hacia allí Bien, cámara Y nos queda una última entonces ya Está aquí Podemos hacer esto No me da tiempo No Este es nuestro refugio Sí, vamos a meternos Podría quedarse el nivel de búsqueda a cero, ¿no? Cuando te metas aquí ya Ah, no, esto es el concesionario Bueno, es igual Tenemos aquí Tía, es que mira, 400.000, ¿sabes? O sea, que es una cosa que dices tú Es que estos son los toppers 500.000 Ah, este es el que me quitaron 400.000 Wow El FXX Ferrari Este, tío Joder, es que estos son todos coches buenísimos, tío Mira esos coches, tío Esto ya son más Ya empiezan más normalitos ¿Esto es un Viper? No Corvette 4GT Hostia, es que son muchos, ¿eh? Aventador Estas tan guapos, ¿eh? Hay tantos coches que no sabe uno cuál elegir Y aquí ya empezamos a bajar Pero es que igual, claro Me gusta más porque es más cuadradete Pero este está muy chulo Este también lo quiero ¿Cuál es? 400 Este, 350 BMW Este está chulo, tío Mira, de serie ya mola, tío Un montón Pero vale, 350.000 O sea, ¿cómo quieres que compre yo este coche, tío? O sea, no sé Es una cosa de locos ¿Cómo llegamos aquí al concesionario? Aquí al refugio Vale Por nada, pues lo dejamos por aquí Y ya en el siguiente vídeo Continuamos ¡Hala! ¡Hasta luego!